El 10 de agosto de 1809 es una fecha notable para los ecuatorianos, ya que cada año se recuerda el primer grito de la independencia. Ocurrida en Quito hace 205 años, esta declaración marcó un hito histórico en América. Este día es considerado por muchos historiadores como el inicio de la independencia de lo que hoy es Ecuador. El 10 de agosto ha tenido tal trascendencia en la historia de América Latina que en todos los países se recuerda a la revolución de Quito. A tal punto que es en Chile donde se le dio este nombre de Quito Luz de América. En la tarde del 9 de agosto, varios criollos quiteños se reunieron en la casa de Manuela Cañizares, acordando establecer una junta de gobierno integrada por 36 vocales, escogidos por representantes de los barrios para gobernar en nombre de Fernando VII, declarando insubsistente al gobierno actual. ¡Cobardes! ¡Hombres de poca fe! ¡Nacidos para la servidumbre! ¿De qué tienen miedo? ¡No hay tiempo que perder! Como autoridades principales estaba el marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar, el obispo José Cuérico Aicedo, Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de Quiroga y Juan Larrea. A la madrugada del 10 de agosto de 1809, el doctor Antonio Ante, secretario general de la Junta de Gobierno, comunica al conde Ruiz de Castilla, presidente de la Real Audiencia de Quito, que se lo relevaba de sus funciones. La Junta Soberana de Quito gobernó por tres meses con Juan Pío Montúfar como presidente, en los cuales estableció reformas económicas como la reducción de impuestos. Un año más tarde, varios de estos próceres de la independencia fueron asesinados el 2 de agosto de 1810. Entre 200 y 300 personas perdieron la vida en esta matanza, ordenada por el conde Ruiz de Castilla, en represalia al 10 de agosto de 1809. Todo eso fue de tal impacto en América Latina, que por ello se le reconoció en Chile como Quito Luz de América. En Venezuela se decretaron varios días de duelo por los acontecimientos de Quito, y en Colombia también se recuerda muchísimo a esta revolución que prendió el fuego de la libertad en América Latina. Hoy rendimos homenaje a la valentía y dedicación de aquellos que sembraron la semilla, para que más adelante otros pueblos del Ecuador y América empiecen también su proceso de independencia. Belinda Ternoz, El Ciudadano TV Belinda Ternoz, El Ciudadano TV